El Departamento de Electrónica de la Universidad Javeriana asociada con Roden Schwarz ha instalado la primera cámara necoica de su tipo en Bogotá, Colombia. Esta cámara necoica de 6 x 5 metros cuadrados está localizada en el cuarto piso de la Facultad de Ingeniería y será utilizada generalmente para pruebas y medidas de antenas y otros dispositivos que emiten radiofrecuencia. Además de investigación y desarrollo para los estudiantes, la cámara servirá para proveer de servicios a compañías para certificación de conformidad de dispositivos electrónicos. Primero veamos cómo trabaja una cámara necoica y a la vez escucharemos entrevistas de los docentes de la universidad. En este caso esta cámara necoica, que es full completa, lo que hace es medir los patrones de las antenas. Esta sirve para mediciones de los comportamientos de las antenas. Antenas de las antenas, cómo transmiten y cómo radian. Básicamente lo que se hace es el equipo prueba se toma acá, se instala, ella va a radiar. Lo que tenemos a hallar es una antena receptora y lo que va a hacer esto es moverse en este sentido horizontal, en este plano, y la antena receptora se va a mover en el sentido vertical generando como una especie de esfera. Es lo que da la capacidad de obtener todo el patrón de la antena, el comportamiento de la antena para saber exactamente ya o cómo transmite o cómo recibe. El departamento de electrónica es una unidad adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Nosotros estamos dedicados a las funciones sustantivas de la universidad, que son docencia, investigación y servicio. En el área de la electrónica en general, nosotros prestamos servicios de docencia a varios de los programas de la universidad. No solamente a la Facultad de Ingeniería, sino fuera de la Facultad de Ingeniería. También tenemos proyectos de investigación, bastantes proyectos de investigación, alrededor de unos 80 proyectos de investigación estamos manejando hoy en día, que tienen que ver con electrónica. Electrónica en el sentido amplio, es decir, desde hardware hasta software, pasando por antenas, señales, control de automatización, todos esos temas que tienen que ver con tecnología. Y en cuanto a servicio, prestamos servicios de consultoría y también damos cursos de extensión a través de educación continua, que tienen que ver con esta temática, tecnología electrónica en general. Toda la apuesta que tenemos por la investigación y la docencia en particular, y precisamente esto es uno de los elementos diferenciadores que nosotros tenemos. Identificar las necesidades del país para poner nuestros servicios a la disposición del país y también formar con calidad, la formación con calidad para nosotros es muy importante. Y de hecho, pues toda esta implementación del nuevo edificio de laboratorios de ingeniería, tiene que ver con esa apuesta que nosotros queremos hacer por la calidad en la educación, por la personalización en la educación y por tener mejores profesionales todos los días. Ya no tenemos el limitante que tenemos antes, no tenemos un laboratorio especializado, ahora lo tenemos, podemos decir que lo tenemos. Y lo que quisiéramos transmitir es que precisamente es un espacio para que podamos trabajar con otras universidades, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, podamos ofrecer servicios de caracterización. Normalmente este tipo de servicios certificados los hacen, generalmente aquí se hacen en Estados Unidos, y eso implica un gasto mucho mayor. Con lo cual lo que queremos nosotros es que la Javeriana siente un precedente y sea la universidad que permita dar certificaciones o un servicio de precertificación para la Armada Nacional aquí en Colombia o por la Agencia Nacional del Espectro, del MINTIC, cuando necesite hacer caracterización de elementos radiantes o de antenas. Nosotros notamos importantes tendencias, obviamente, hacia IoT, Internet de las Cosas, muchos de ellos soportados con redes inalámbricas de baja potencia, LP-1s de área amplia, lo cual es una línea de trabajo muy importante vía inalámbrica. Entonces, allí que quisiéramos que los dispositivos que diseñáramos de RF tuvieran los niveles de potencia que esperamos y que permitieran radiar hacia donde diseñamos que radien y que no tengan pérdidas de reacción hacia ningún otro lado. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada vez se ven redes inalámbricas, Wi-Fi de ancho de banda muy grande. Entonces, cada vez va incrementándose en los protocolos. Entonces, queremos garantizar que cuando los protocolos incrementen su ancho de banda, las espurias de radiofrecuencia no empiezan a afectar regiones inesperadas de otras aplicaciones, como, por ejemplo, celulares, taxistas, sistemas de emergencia, etcétera. Nosotros con Rodan Schwartz hemos tenido una relación ya de algunos años atrás. ¿Por qué? Por la calidad de los equipos. La calidad es bastante alta, lo hemos comprobado. Son equipos que ofrecen prestaciones que no tienen otras marcas y ofrecen una integración importante entre equipos. Entonces, para nosotros eso es muy importante. También tenemos osciloscopios, tenemos analizadores vectoriales, generadores vectoriales, analizadores de espectro. Tenemos como ya un ecosistema de equipos de Rodan Schwartz que entre ellos, pues, la compatibilidad es inmediata y se potencian entre ellos. Entonces, claramente eso nos permite muchas más funcionalidades que si adquirimos equipos de marcas diferentes. Y la calidad, principalmente la calidad de los equipos. Finalmente, yo terminaría diciendo que nuestra intención es tener un aliado estratégico que nos permita construir servicios en Colombia. Entonces, pensamos que Rodan Schwartz no solamente es un proveedor de servicios, proveedor de tecnología, sino que nos va a permitir como ir de la mano para desarrollar proyectos con la industria, por ejemplo, con los ministerios y con los militares también, a nivel de aplicaciones no militares, sino de seguridad electrónica y cosas de esas. Nosotros, como tal, es la única empresa en el mundo que te mete el paquete de mano, que te da soporte de todo, porque entonces te damos soporte si falla algún absorvedor, si falla un láser, si falla el posicionador o si hay un problema en la parte de la estructura. Y el software, como tal, también lo creó Rode, como tal, es el EMS32, que es la que maneja todas las medidas de las antenas para entregarte un resultado final. Gracias.